Los hechos y las noticias que han transformado al mundo, que han marcado nuestra historia, han pasado frente a sus ojos, sólo en hoy mismo. 37 años de permanente evolución periodística, con más compromiso, más apertura, más transparencia. La historia y el presente de las noticias por televisión en Honduras, sólo en hoy mismo. 37 años de evolución periodística.